Escuelas Miquinas Abiertas Un espacio de conocimientos y aprendizajes Donde los y las estudiantes somos los protagonistas Aprendamos a jugar Vos que tenés la vida, contame una historia Me tele con todo, no te hagas rogar Préname este absurdo girar en la noria Moriendo una cosa que llaman verdad La inmensa Eladia Blasquez, cantante y compositora argentina de tango Considerada como la poetisa en el género Nos pide contame una historia Vamos a escuchar el cuento Cuenta pelos De la autora infantil Emma Wolf Una producción de las seños Natalia Gómez y Fabiola Martínez Y la vice directora Mariela Mella De la escuela 74 de la ciudad de Neuquén Presta atención Porque nos proponen algunas actividades para trabajar en casa Cuento Pelos ¡Madre! ¡Me ha salido un pelo! Dijo el pequeño surubí En efecto, una mañana de junio de 1900 y pico Un jovencísimo surubí que nadaba como todos los días en el río de la plata Se descubrió un pelo en la cabeza La madre se sorprendió bastante porque ya se sabe Los peces no tienen pelos Pero como hacen todas las madres Enseguida lo mandó a peinarse y listo Así empezó la mayor rareza de la historia peluda y acuática Porque ese pelo era apenas el principio de muchos otros pelos que vendrían Y no solo para el surubí Sino para todos los demás peces del río La causa era simple El marinero de un remolcador Había volcado en el agua por accidente Un frasco de tónico capilar El pobre ni se imaginó las novedades que eso iba a producir en el fondo del río A los ábalos le salió una melena enrulada A los dorados una cabellera larga y lacia Los patíes y los pejerreyes empezaron a peinarse con flequillo Al principio se sentían raros con la nueva facha Pero después todo el mundo estaba encantado con sus pelos Las hijas más chicas de una familia de vintudos Salía de paseo con sus trenzas Las palometas y las viejas se hicieron la permanente Nadie hablaba de otra cosa ¡Ay, qué bien te queda el brash en Ernestina! Le decía una aboga a su amiga Yo hoy tengo el pelo horrible con tanta humedad Y también ¡Papá! ¡Qué es el ciego! ¡No, nene! ¡Es el pelo que no te deja ver! Protestaba el pacuñata ¿A este chico lo van a dejar entrar así a la escuela? En cada esquina había una peluquería Y en cada peluquería los peces se ondulaban Se alizaban, se cortaban, se estiraban, se teñían, se afeitaban ¡Todo! Mientras leían revistas Entre los juncos crecieron grandes fábricas de peines Peinetas y gorras de baño De champúes y fijadores De vinchas, hebillas y secadores de pelo Pero nada dura en esta vida Y un día Todo terminó como había empezado Una señora que volvía del delta en una lancha colectivo Dejó caer en el agua un frasco de crema para depilarse Destapado el frasco Y así fue Como los hermosos pelos Empezaron a desprenderse de las cabezas Primero vinieron las calvicies Y poco a poco Avanzó la peladez El disgusto de los peces fue enorme Era lógico Habituados ya a sus melenas Se veían feos sin ellas Y no había peluca Que parara semejante desastre Muchos para disimular Se raparon la cabeza Y se hicieron punkis O cantantes de rock pesado El único Que conservó restos De la era pelosa Fue el bagre Que aún hoy Tiene bigotes Así Los peces volvieron a ser Como han sido siempre Calvos como huevos Pero todavía hoy Siguen sin entender Qué les pasó Y por qué los pelos Son cosas que aparecen Y desaparecen tan locamente Por eso Para evitarles problemas Es mejor no tirar Cosas raras Al río Queremos saber Un espacio en el que Los y las estudiantes Son los protagonistas Y hoy quieren saber Un poco de la historia Emma Wolf Delfina Sofía Mía Joaquín Y Abigail De tercer grado De la escuela 74 Nos cuentan algo De su biografía Emma Wolf Nació El 4 de mayo De 1948 En Carapachay En Carapachay Un barrio De los alrededores De la ciudad De Buenos Aires Se licenció En lengua Y literaturas Modernas En la Universidad Nacional De Buenos Aires Casi como hobby Comenzó a escribir Historias para niños Las primeras Aparecieron En la revista Antiojito En el verano De 1975 1976 En la década Del 80 A partir de su vinculación Con la revista Mi amor Fatih se evocó Al campo De las lecturas Para los niños Desde entonces Noa ha decisado De participar en él Principalmente Como autora De ficción Su primer libro De historias De barba negra Y los buñuelos Fue publicado Por la editorial Capeluz En 1984 Este y todos Sus trabajos Posteriores Más de 40 Títulos Propios Y numerosos Cuentos Están hoy En circulación La literatura De Emma Wolf Renuncia a toda Preintensión didáctica Y recupera el placer Como la motivación Principal Del acto De leer El humor Casi surrealista Es un rasgo Constante En su trabajo Regularmente Participa Como jurado En concursos De literatura Visita Escuela Promoviendo La lectura Y dando Conferencias En su país En exterior Varios de sus libros Han sido Traducidos Sus editores Actuales En la Argentina Son Aiken Laruz Alfaguara Coligüe Norma Y Sudamericana Muchas gracias Chicos y chicas Por compartir La vida De Emma Wolf Ahora que ya sabemos Quién es Y que ya hemos Escuchado el cuento Cuentapelos Te invitamos A realizar Tres actividades Uno Contale a alguien De tu casa Qué pasó En el cuento Dos Realiza Un dibujo Sobre el cuento Y tres Te animás A cambiarle el final Yo Me quedo en casa Ministerio de Educación Nunca en provincia Juntos podemos más Tres actividades 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 Tres actividades